Es que hasta últimas horas de la noche, primeras horas de la madrugada, seguía la reunión en Santa Cruz de las Sierras, donde había tres ministros del gobierno de Bolivia, el vicepresidente de YPF boliviano, estaban representantes de los comités cívicos de Tarija y de Chuquisaca. Ustedes saben que el conflicto está generado a partir de la distribución de regalías de un pozo gasífero que está operado por YPF Repsol y cuyo gas en su gran mayoría vendría a la Argentina. La discusión es por una cuestión limítrofe de a quién le corresponde la regalía. Tengo entendido que Tarija reivindica el 100% de las regalías para ellos y Chuquisaca pide una participación del 17% de las regalías que produce este pozo que está en la zona de Margarita, en una zona limítrofe. Esto genera un conflicto que paralizó prácticamente el departamento de Tarija desde el jueves 19, o sea hoy hace una semana. Y bueno, la situación de los paros y de las huelgas y de los cortes de rutas allá, son de una posición extrema. Lo que plantea, por supuesto, la Cancillería es la posibilidad de una suerte de impase de un día o de dos días, a lo efecto también de que la gente que está del otro lado se pueda volver y la gente que está de este lado de la frontera, que también hay bolivianos que quieren ingresar a su país, no lo pueden hacer. Bueno, se resuelva esto y después siga la discusión. Tratando, digamos, de si esta situación se profundiza, de buscar alguna alternativa. Yo lo que le planteaba al director nacional de Países Limítrofe, anoche, es decir, bueno, si era posible a través de la empresa estatal, con aerolíneas o austral, ver la posibilidad de que algún avión desde la Argentina vaya a traer a la gente que está en Santa Cruz y, bueno, ver qué gente está en Tarija. Lo que está pasando y lo que pasó básicamente este fin de semana es que, como yo ya lo reiteré en otras oportunidades, nosotros en Salta somos YPF dependientes. O sea, el 75, 80% de las estaciones de servicio de la provincia son de la bandera YPF. YPF tiene su logística tanto de gasoil como de nafta a partir de la provincia de Córdoba o la provincia de Buenos Aires. Un camión que va y viene tiene que hacer 3.000 kilómetros o 2.800 kilómetros para traer combustible. Hay una logística más rápida, obviamente, a sectores donde también demandan combustible, como puede ser la costa atlántica, la zona de Córdoba. Entonces ahí están a 300, 400 kilómetros. Refinor, que tiene una logística mucho más cerca, porque todo viene de Tucumán y el gasoil viene del norte, viene del Campo Durán. Tiene una logística más rápida, pero tiene menos boca de expendio. Razón por la cual no puede abastecer la demanda que no abastece YPF, no la puede abastecer Refinor. Y Shell tiene cuatro estaciones de servicio en la provincia, de manera que prácticamente, como se dice vulgarmente, no mueve el amperímetro. Bueno, y también algo de eso, aunque no lo veo reflejado en el diario, pero sí lo escuché, habló también la Presidenta de la necesidad de mayores inversiones en el sector hidrocarburífero. Así que bueno, esperemos que esto se lleve adelante y la gente pueda volver. Gracias.